¡Hola, 4lovers! Hola, amigos de Samambaya. Hola, amigos de Lechos. Bienvenidos a otro episodio de Paraíso Verde de Atacho Eden. Saludos a su parte Zulaika y a Amita por su host. Hoy, nuestra papia tocante de dos géneros, no uno, pero dos géneros de varas, ya nos hacemos tan contentos. Y, por mi género, que nos lo elaboramos, también un varón no mucho conocido, y es su nombre es Campiloneurum. Campiloneurum. Campiloneurum, su característica es que es blacinante en forma de faja, strep, y también es conocido como strep fur. El blacinante es muy pequeño, muy largo y en forma de clúster, como de bosch. Siempre ponemos en Campiloneurum bosch y blacinante en otro y todo, ya sabes? Y también es en forma de strep. Es la mejor manera para crear Campiloneurum, también en Makutu. Por el motivo que voy a evitar que aguante mucho agua sobre el Campiloneurum, mientras que esté húmedo seco. Si está mucho menos, entonces voy a faja, voy a abrir, arrancarla y no está bien. Porque nosotros vamos a gustar también como estas cosas suspornas. Susporna está rondando en esta correa de la banda de otro. Por eso, nos vamos a hacer un ejemplo durante la correa de la banda de otro. Y el resumen es cortico. Es un cortico, un poco de tierra, un poco de rizoma, con la raíz de la tierra y forman un bosch, un clúster, un clúster de rizoma y un blanco nuevo en la sala. Y es un mapa epifítico, también de la naturaleza crece demasiado. En la piscina no tiene más y está mucho más. Es una pequeña familia, apenas 50 especies del mundo y en la área de América Tropical, pero es el mapa y el vario de nuestra área. Vamos a ver el Campylo Neuron. Para mí, conozco nuestro bosco, este es el Campylo Neuron Filitidis teselata, es un cultivo. Para mí, conozco nuestro bosco original, como vemos aquí, en la tierra y cultivar aquí, y en la mira, con una forma de strap, un clúster, un grupo con otro y no expor de la carretera, con una banda de otro. Y es un punto característico de un teselata con una punta y saca un cuello. Mira, es un cuello. Cada blanco saca su cuello. Entonces, puede ser un grupo particular. Puede haber, tranquilamente, un Kamigai que se produce. Hay otro ejemplo, que es un mesco, que es aquí. Pero es aquí si no tiene. Este es el fimbriado. Este es el corte a corte. Un insecto que come blanco, es el corte a corte a corte a corte. Si nunca nos admira personalmente. Un otro que conozco mucho es el Campylo Neuron Angustifolium. También lo conocí como Narrow Leaved Stratford. Esta es la plama de América tropical y subtropical. De manera que me aviso hoy, en la turca Epifit, que viene de un palo. Y voy a mirar en la ropa y pegar en el tronco de palo. Si. Nos recuerda que cuando tenemos un vacío, vamos a Manaus, Brasil. Y nos mira esta aquí pegar en el tronco de un palo. Y voy a mirar en la ropa y crecer tranquilamente. No hay mucha agua, pero más, más bonita también. Y nos parece también que hay una variante de este aquí. Con el blanco también un poco cróncal, un poco tueste. Entonces es una manera tueste sin la cróncal que de Costa Rica. No estaba en la ropa, pero lamentablemente es la va de Mamá María. Nos espera que una deliana aquí no se pueda ganar otra vez. El siguiente campiloneurum que nos muestra vosotros es el campiloneurum philitidis. Es aquí es el varón original. Original de naturaleza. Entonces fue allí para cultivar, como se muestra vosotros es el campiloneurum. El campiloneurum philitidis es medio grande. Entonces me gusta claridad medio de la tierra húmeda. Y es lo más común de la cultivación. Vamos a protegerse por el slack y cocoliches. Y es de América sub-tropical y tropical. En Saint Martín, particularmente en Pique Paradis. En la parte francesa de Saint Martín, se muestra en el mar, aquí está creciendo. Y es tan bonita esta. Si laica, ¿puedo explicarlo? Marcia bonita, marcia grande. Sí, muy grande. Cada un blancho está por lo menos un metro. Sí. Lamentablemente este de nosotros está chiquitín. Este envase está en boca, pero ya. Nos está brincando con el agua y puede ser más grande. Pero me gustaría que no tengo algo menos. El siguiente está un campiloneurum brevifolium. El campiloneurum brevifolium. Está un blancho, también es un tipo de strap fur, pero es un poco más ancho. Si voy a pagar el tiempo. El blancho está un poco más ancho. Es conocido también como campiloneurum latum. Es también mediano grande. Y me gusta la claridad mediana de la tierra húmeda. Y el blancho está de 5 a 18 centímetros largo. Y 5 a 18 centímetros rancho. También es más rancho que su familia, su otro romano. Y también está de América Tropical. Vamos a ver con dos géneros de varón que nos crea el papá Ofriche. Y se trata aquí también de coniogram. Coniogram también es una familia pequeña. Hay apenas unas 20 especies de coniogram que hay en el mundo. La grandeza está más o menos mediana o grande. Y el resumen es que hay una tierra húmeda. Y hay un blancho que es un poco oval. Un poco oval. Y en cada banda de la tierra húmeda. La característica de un coniogram es que siempre se trata de su blanchina. Y la primera húmeda es un blancho. Mira, vamos a ver aquí. Y la primera húmeda es un blancho. Un blancho. Aquí también puedes ver. Y la primera húmeda es un blancho. Y la primera húmeda es un blancho. Y la primera húmeda es un blancho. Todos los nervios son los nervios. Así que nervios son más bonitos. Si me gustan así, también nos vamos anadual. O si se supone y no. Todos los nervios son los nervios. Así que también. Todos los nervios son los nervios, los nervios son los nervios. joven. No es nativo de Asia, Japón, isla del Pacífico de Hawái, que es de otra banda del mundo. Nosotros les voy a mostrarles alguna especie que conocen aquí. Y por mí, conozco mucho de vosotros, está un coniograma japónico, coniograma japónico, también conocido como Bamboo Fern. Y coniograma japónico, me gusta claridad leve y de entero húmedo, es de China, Taiwán, Corea y también Japón. Entonces, mira, su ablache tiene un poco de forma oval, cada banda de ablache y el comienzo de ablache siempre está en flujo. Su rizoma, me lo explico, está corto y en cada rizoma saca su ablache con el aire. Entonces, me gusta ahora. Un otro coniograma japónico, para los que muestran vosotros, es el que está variado. De cómo se ha llegado, hay un patrón chino de ablache y el verde verde. Mira, verde escuro, patrón chino, un poco amarillo-verde. Amarillo-verde. Más bonita también, aparte, también está de área de China, Taiwán, Corea y también Japón. Aquí tenemos algún año que acaba, siempre puede usar que va a ir bien, después de una temporada va a ir menos bien, pero eso también tiene que ver con los dibujos de China, no muy Hopi. El siguiente que conozco a vosotros es el coniograma. Coniograma intermedia gracilis. Coniograma intermedia gracilis se caracteriza a un ablache en el Hopi small. No, más small, más larga, así que no se ven los ojos. Y también es un cultivar también, porque es un coniograma muy rosa. No, aquí tenemos un intermedio con otra especie. Un surrumán, aquí tenemos un coniograma intermedia sasha. también conocido como coniograma intermedia fraxiné y aquí usan claridad leve, tierra húmeda y el blanco no es un apagatino bueno, pero en el rango no es corta corta, 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 y aquí también es fibriado corta fina, su blanco está abierto y oscura esto tiene que ver con el ketchup que usan menos claridad y menos claridad una tajaña su tendencia al mirar verde escuro comparado con el otro también es muy muy bonito también y esta llena de poche bien bien esta es la especie, dos géneros que nos mostramos a vosotros gracias por vernos a vosotros recuerda, like nos, share nos vídeos con otro nán y suscríbete en nuestro canal, hasta la próxima ocasión, chao gracias por vernos gracias por vernos